Hola a todos y todas. Hoy analizaremos nuevos detalles del tráiler del Goat Simulator 3, en el cual en lo primero que vemos es a una banana corriendo. Luego veremos a nuestra poderosa cabra. Aquí podemos ver la mayor personalización con la que cuenta este nuevo juego cornamenta, traje, estilo y demás. También habrá en el juego, misiones, minijuegos, y coleccionables. Aquí podemos ver más a detalle a la banana y a otras dos cabras. Por lo que hemos visto uno de los minijuegos será fútbol y el suelo es lava. Una cosa que trae este juego es la conducción de vehículos siendo una cabra. Los payasos podrían ser un chiste en forma de misión. Por suerte también podrás ir por los cielos gracias a que no solo hay vehículos terrestres. Otras cosas que hemos visto han sido el aumentador, la visión laser, y la magia extraña. Si no es poco, también puede ser una bola de cañón y reventar una presa o ir a una convención de Goku. El banano bailarín el cual tiene pinta de ser una misión. Aparte hemos visto al tiburón de tierra y subterráneo. Otra de las cosas que regresan del juego original es la torre de la cabra reina. En el juego además habrá desastres naturales y una manera seguramente de ir a las nubes. Y como no podía faltar la cabra Zeus, al final se puede apreciar a la ballena.